Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Bienvenidos a todos mis amigos de Show Business TV Lo prometido es deuda, chicas Aquí les traigo al Caramelito Tropical A este hombre que está arrasando Pero con todo, con su talento y con corazones Bienvenido Maluma Hola Caramelito Caramelito tuyo, un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo Gracias por el cariño, me siento muy feliz, muy agradecido Y le mando muchos besos gigantes Maluma, nosotros te tenemos unas preguntas como para romper el hielo Rapiditas Primero nos enteramos de que tú eras futbolista ¿Cómo es eso? ¿Cómo fue ese paso del deporte? Pues de repente al canto Yo ni sé tampoco porque todo fue muy rápido Pero bueno, fue una decisión que tomé por amor a la música Porque literalmente la música cambió mi vida Y pues el fútbol a mí me gustaba Pero no me hacía sentir tan feliz como me siento en un escenario Así que por eso tomé la decisión Y no sé completamente, pero ni cinco arrepentidos ¿Y tu familia siempre te apoyó? Sí, mi familia siempre estuvo ahí, claro que sí, me apoyaron en todo ¿Y cómo está ese corazoncito de Maluma? Porque tienes un montón de admiradoras Obviamente, todas las chicas quieren, mira, mayores, menores, de toda edad No importa, todas quieren estar con Maluma Pero ¿cómo está el corazón de Maluma? Bueno, mi corazón está muy bien Está muy bien, yo estoy muy tranquilo Ya llevo mucho tiempo soltero, la paso bien Estoy muy tranquilo, vivo mi vida, vivo mi carrera Creo que en este momento no hay mucho tiempo realmente para tener una relación sentimental Pero bueno, me siento muy bien, la verdad me siento muy feliz Y con mi familia pues me sobra y me basta Bueno, pero chicas, dijo que estaba soltero Eso está bueno, así que alguna por ahí, quién sabe y se anota La vida, a ver qué Exacto, más de su resumen ¿Pero qué es lo primero que le ve Maluma a una mujer? No me vayas a decir, Maluma, que el trasero las lolas, por favor ¿Pero quieres que te sea sincero o no? No, dime los ojos, algo así cursi No, mentira, dime la verdad No, la sonrisa La sonrisa La sonrisa tiene que ser una parte importante Los ojos también ¿Y qué más? La gracia que tiene una... Bueno La gracia de una mujer también es muy importante La personalidad hace cualquier mujer hermosa Muy cierto, chicas Y siempre que se va regresa a mí Maluma, baby No importa el que dirán, no gusta así Kevin A.P.G. Chani, genio Y siempre que se va regresa a mí El código secreto, baby No importa el que dirán El iguaza Como tal para cual Así lo quiso el destino, mami M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m.